En este vídeo vamos a comentar cómo se pueden demostrar propiedades por inducción sobre lista en LEA. Y el ejemplo que hemos cogido es la propiedad asociativa de la concatenación de lista. Como siempre, vamos a empezar viendo cómo se hizo en el curso de Haskell de primero, en el tema 8. Y después veremos cómo pasarlo a LEA. Bien, la concatenación está definida en el preludio. La notación es el doble dos puntos y está definida para lista de un tipo arbitrario, de un tipo A. Coge una lista como primer argumento, una lista como segundo argumento y nos devuelve una lista también los elementos del mismo tipo. Y concatenar, bueno, pues simplemente escribí uno a continuación del otro. La definición es por recursión en el primer argumento. Si el primer argumento es la lista vacía, el resultado coincide con el segundo argumento. Y si es una lista que tiene un primer elemento y un resto, entonces el primer elemento del resultado es el primer elemento de la primera lista. Y el resto del resultado es concatenar el resto de la primera lista con la segunda lista. Y la propiedad que queremos demostrar es la propiedad asociativa de la concatenación con la definición. Teniendo la concatenación la definición que acabamos de ver. Bien, antes de ver la demostración vamos a pasar lo que llevamos, lo que tenemos en esta transparencia, a leer. Vea, empezamos importando la librería de tácticas y aunque solo la usaremos al final, también importamos la librería de lista y abrimos su espacio de nombre. En lugar de trabajar con lista de tipo A, nosotros vamos a trabajar con lista de tipo alfa, donde alfa es un tipo arbitrario. Y además, para simplificar la notación, vamos a usar la x como variable sobre elementos del tipo alfa y xs, ys, yzs como variable para lista de elementos de alfa. Vamos a ver cómo se traduce la definición. Ya veis aquí un ejemplo tonto, concatenación de 1,4 con el 2,4,1,3. Bueno, pues me dan los elementos de la primera y a continuación los elementos de la segunda. Bien, cambios que hay que hacer para la definición. La definición es esencialmente la misma, pero con detalle. Veamos, hay que empezar con la palabra definición, a continuación el nombre, en lugar del operador, y a continuación la asignatura. Y entre el nombre y la asignatura, dos puntos. Aquí hay una diferencia con Haskell, pues Haskell es el doble dos puntos. Bien, las listas en Haskell, es decir, listas de elementos de tipo alfa, es corchete a corchete, y en lean es, listas de elementos de tipo alfa. Bien, después escribimos las dos ecuaciones, y también por recursión, bueno, hay que, las ecuaciones están separadas por la barra vertical, si la primera es la lista vacía, pues el resultado es la segunda, y entre el patrón y el resultado, el dos puntos igual. Si la primera tiene un primer elemento X, pues ese elemento X va a ser el primer elemento del resultado, y el resto del resultado es concatenar el resto de la primera, que es XS, con la segunda, con el IS. Y una vez que la tenemos, la podemos usar para evaluar ejemplos, por ejemplo, en el caso que tenemos, concatenar el 1,4 con el 2,4,1, pues veis aquí abajo que nos ha salido el resultado. Aquí, además, como comentario, he anotado estos dos nombres para referirme a la primera y segunda ecuación. En lean lo que voy a hacer es demostrar dos lemas, el primero correspondiente a la primera ecuación, le voy a llamar con-nil, lo de nil por la lista vacía, y el segundo correspondiente a la segunda ecuación, que le voy a llamar con-conch, por lo de construir. En el primero es casi igual, pero hay que declarar el tipo de la lista vacía, porque eso no lo puede deducir lean, y su demostración es por reflexividad. Es decir, lo único que hace es simplificar ambos lados de la ecuación, y ve que los términos simplificados son iguales. Bien, el segundo es exactamente la ecuación, sin más. Además, he puesto, he declarado que estos dos lemas son reglas de simplificación. Eso quiere decir que el simplificador de lean lo puede usar sin necesidad de indicarle el nombre. Después veremos qué es lo que pasa si no se declaran como reglas de simplificación. Bien, pues vamos a ver, venimos otra vez a la parte derecha, cómo se demuestra la propiedad. Y la demostración va a ser por inducción en la lista XS. Nos va a dar dos casos. Primer caso, cuando XS es la lista vacía. Segundo caso, suponiendo que es el caso inductivo, suponiendo que XS es una lista que tiene un primer elemento, que es llamado A, y un resto que tiene A. En el primer caso, la demostración es, por reescritura, utilizando la primera ecuación. Es decir, si XS es la lista vacía por la primera ecuación de la definición de concatenación, la lista vacía con una lista es dicha lista. Y lo mismo aquí, la concatenación de la lista vacía con IS da IS otra vez por la primera ecuación. En el segundo caso, en el caso inductivo, suponemos la propiedad con la lista AS. Aquí, como primer argumento, está la lista AS. Esta es la hipótesis de inducción. Y lo que hay es que demostrar la propiedad cuando AS le añado el elemento A. Bien, esto lo vamos a demostrar por una cadena de igualdades, empezando en la parte izquierda y terminando en la parte derecha. Empezamos aquí. Como tengo A, AS y después con catenal, aplico la segunda ecuación. Luego eso me va a dar A añadido a este término. Pero este término, si observo, es la parte izquierda de la hipótesis de inducción. Luego, si aplico la hipótesis de inducción, en su lugar puedo escribir la parte derecha. Puedo escribir esto de aquí. Y ahora, sin más, bueno, pues, aplicando dos veces la segunda ecuación de la concatenación, el A lo pondría con el segundo y A añadido a este elemento sería lo mismo que la concatenación de AS. En fin, aquí es lo mismo, pero estoy escribiendo la igualdad en sentido contrario. Bien, pues vamos a ver cómo esta demostración la traducimos a Leo. Bueno, voy a escribir de esta forma. Y aquí lo tenemos. Primero, lo que he dicho, voy a poner aquí, lo primero que he dicho en la demostración a mano es que lo quiero hacer demostración por inducción en XS. Bien, pues esto es lo que vamos a escribir de esta forma en LEA. Inducción por XS. Pero además, en el caso inductivo, ¿qué letras, qué variables he usado? He usado A, AS y la hipótesis de inducción. Pues le digo, usa A, AS y la hipótesis de inducción. Lo mismo. Podría haber dicho B, B, S y H simplemente. Eso no hubiese cambiado esencialmente. Ahora, esto cuando le digo a Lean que lo quiero hacer por inducción en XS con estas variables, entonces, el objetivo que tenemos aquí, pues este objetivo, cuando aplique la táctica y aplicarlo, es ponerme al final, veis que la táctica genera dos objetivos. Primer caso, demostrarlo con la lista vacía. Segundo caso, suponiendo que AS lo tiene, demostrarlo con A, AS. Y lo que eso supone es lo que llamamos HI, etiquetamos como HI. Bueno, pues hay que demostrar estos dos casos. Bien, pues vamos a meternos en el primero. En el primero hay que demostrar esta igualdad. ¿Y cómo? Con un cálculo a través de igualdades. Mirad que, en fin, recuerdo lo que hemos visto anteriormente, que todo lo que voy a usar es simplemente la primera ecuación. es decir, empiezo con la parte izquierda, concatenación vacío, concatenado con concatenación de IS. Bueno, concatenar el vacío me lo deja igual, por reescritura, con la primera ecuación de concatenación, y otra vez, IS es lo mismo que concatenar el vacío con IS, por la misma razón. Bueno, pues vamos al segundo, al caso, al caso inductivo. Bien, pues empezamos. también tenemos que hacer una cadena de igualdades y aquí tengo concatenación A, AS y una lista. Si aplico la segunda ecuación de la concatenación, el A sale fuera y quedaría concatenar el AS con la lista. Ahora, como en AS suponemos que se cumple la propiedad, esa es la hipótesis de inducción, aquí tengo la hipótesis de inducción, mirad que la veo aquí abajo y la estoy siguiendo dentro de LEA, puedo sustituir la parte izquierda por la parte derecha. Ya me quedaría esto de aquí. Ahora, otra vez, es por la concatenación, por la definición de concatenación, bueno, pues el A lo puedo meter dentro y otra vez por definición de concatenación también dentro. Bueno, pues ya hemos hecho una demostración muy detallada. Podemos ocultar detalles, es decir, vamos a hacer una sucesión de modificaciones en la demostración, hasta llegar a una que sea totalmente automática, en lo que leemos el mínimo de pista. aquí hemos dado todos los detalles, pues vamos a empezar a ocultar detalles. En lugar de reescribe con nil, bueno, pues simplifica, simplifica, en este tendrá que simplificar, pero hay que decirle que añadiendo la hipótesis de inducción a la simplificación, este sería el paso este de aquí, y los demás simplifican. pero ahora es el momento en que es un momento para hacer notar por qué es importante haber dicho lo de haber declarado las reglas como regla de simplificación. Y la mejor manera de verlo es, bueno, vamos a ver qué pasa si esto lo quito. Observa que la demostración está bien, es decir, que en el extremo inferior derecho tengo, está en verde de que está bien, de que está correcta la demostración. Cuando la quite, lo de simplificación, cuando quite esta declaración de simplificación, veréis que van a aparecer errores. ¿Y dónde aparece el error? Bueno, aparece error y nos aparecen los errores aquí. ¿Por qué aparece un error aquí? Hombre, porque aquí tenía que haber aplicado esa regla. Como no la puede aplicar, error que te crió. Lo quitamos y ya está. ¿Qué pasaría si quito la segunda? Bueno, vuelve a aparecer el error, pero ahora no aquí. El error aparece aquí porque aquí es donde tendría que aplicar la segunda ecuación de la concatenación. Para evitar el error y dejarlo que automáticamente simplifique, pues dejamos la declaración. Bien, ya tenemos nuestra segunda demostración, pero podemos seguir simplificando. Mirad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy detallando el cálculo, pero esencialmente desde el punto de vista del razonamiento que estoy haciendo. simplificación, luego todo esto de aquí, todo esto de aquí, todo esto lo puedo quitar y dejar simplemente por simplificación. En el segundo caso, también por simplificación, menos la ampliación, es simplificar con las reglas que tiene la base de conocimiento, pero además con la hipótesis de inducción. Bueno, pues ya lo tenemos mucho más corto, mirad que esto es mucho más corto que la primera, pero la podemos seguir acortando porque por inducción y en los dos casos que hay que hacer, simplificación, en el primero, simplificación sin más y en el segundo, simplificación con la hipótesis. Luego, podemos hacer una cuarta demostración que mirad que ya la demostración es una demostración de una línea en el que estoy diciendo. Es por inducción en XS. El punto y coma significa y en todos los objetivos lo que tiene que hacer es simplificar con la hipótesis que introduzca. Bueno, pues ya lo tenemos bien corto. Vamos a hacer otra demostración. En fin, la primera era bastante declarativa, hemos llegado a la cuarta que es automática, pero vamos a hacer ahora control X2, control C, control G. Vamos a hacerlo pero con táctica paso a paso. Vamos a ver qué es lo que estoy diciendo. Primero, igual, inducción por XS con A, AS y H. Me plantea los dos casos. Esos dos casos los voy a ir haciendo. Bueno, lo de la llave primer caso y segundo caso. Voy al primer caso. Tengo que resolverlo con NIL. Ya está. Entonces digo, reescribe con el con NIL. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que la parte izquierda me la va a dejar solo como con YS, YS, ZS, efectivamente. Aquí ahora el con NIL YS que va a dar YS. Luego los dos son iguales y como los dos son iguales pues ya lo tenemos demostrado. Vamos al segundo caso. Ahí que cuando le digo reescribe. Bueno, en el segundo caso tengo A, A, S, lista de elementos de alfa a la hipótesis de inducción y ya está. Digo, reescribe con la segunda ecuación. ¿Qué va a hacer? Pues este A lo saca afuera. Efectivamente. Ahora, esta expresión de aquí es la parte izquierda de la hipótesis de inducción. Si digo que reescribe con la hipótesis de inducción en lugar de la parte izquierda que es lo que va a poner la parte derecha. Observa que aquí vendrá ahora con con A, S ha cambiado los paréntesis. Efectivamente. Si ahora le digo que reescribe bueno, pues este A lo va a sacar afuera. Si le vuelvo a decir que reescriba este A lo saca afuera, las dos son iguales y ya tendría. Por supuesto, también esta demostración pues también se podría hacer a partir de esta demostración simplificaciones hasta llegar a la cuarta que es la automática. Bien, vamos a hacer ahora una quinta demostración que es sintástica. sin ninguna táctica es usando el lema de inducción de licha. Mirá que el nombre es recursión sobre licha, en este caso sobre la lista XS. Y eso es lo que dice el lema que para demostrar una propiedad hay que demostrarla para el NIL y suponiendo que el resto la tiene cuando le añado un elemento a la lista sigue teniendo la propiedad. Entonces, si la tiene el NIL y es invariante cuando añado elementos todas las listas tienen la propiedad. En fin, el esquema normal. Bueno, pues primero hay que demostrar vamos a ponerlo aquí para el NIL ¿y cómo se demuestra? Bueno, pues la demostración es exactamente como en el primer caso. Llegamos al segundo. En el segundo ¿qué es lo que dice? Hombre, esta expresión en lugar de los nombres que me sugiere HD, TL, bueno, pues cambio los nombres. En lugar de HD voy a usar A, en lugar de TL voy a usar AS. Bien, y la hipótesis de inducción, todo esto de aquí, esta expresión de aquí es la hipótesis de inducción. Y esto es lo que hay que demostrar. Bueno, pues eso con un corte y pega automáticamente ya lo tengo aquí. Lo que supongo, la hipótesis de inducción y lo que hay que demostrar. ¿Y cómo se hace la demostración? Bueno, por cálculo exactamente lo mismo que la primera. Y igual que hicimos con la primera, una vez que tengo esta demostración pues la puedo simplificar porque en el primer caso como con NIL está en la base de regla de simplificación lo único que tengo que hacer es simplificar. Y en el segundo es simplificar salvo el HI que es decirle y utiliza también las hipótesis que se generan en el caso. Bien, pues ya hemos visto siete demostraciones y vamos a ver otro estilo de hacer demostraciones que es mediante patrones. Bueno, en este caso en lugar de usar ejemplos uso lema le doy un nombre y también cuantifico para cualquier XGS se tiene esto de cuantificar bueno, recuerdo que lo hemos visto antes pero como está escrito el símbolo para todos si ponéis control-c control-k bueno, pues aquí nos dice forma de escribirlo unas posibilidades barra all y ya lo tenéis el para todo. Bueno, ¿y lo de los patrones qué? Bien, como es una lista mirad que el XS aunque yo lo escribo aquí el sistema sabe que es una lista o es una lista vacía o es una lista que tiene un primer elemento y un resto. Y el primer elemento le llamo a al resto le llamo a S. En el caso de lista vacía ¿cómo la demuestro? Bueno, pues tengo que demostrar fija que en este caso lo que tengo que demostrar a ver control-c control-g tendría que demostrar la propiedad por el nil tengo que demostrar esta ecuación ¿y cómo demuestro esta ecuación? Pues exactamente como la hemos demostrado en los casos anteriores en el segundo ¿qué es lo que tengo que demostrar? Pues en el segundo lo que tengo que demostrar vamos a ver control-c control-r control-c control-g vamos a ver control-c control-g bueno pues lo que tenemos que demostrar lo tengo aquí es que si a y a s son listas mirad que aquí no hay hipótesis de inducción cuando lo estoy haciendo con el estilo de patrones no hay hipótesis de inducción entonces esto lo tengo que demostrar y la demostración será casi la misma pero cuando llego a este paso en este paso aquí aquí lo que necesitaría es la hipótesis de inducción pero esa no la tengo pero sí tengo la regla que estoy demostrando el lema que estoy demostrando y el lema que estoy demostrando si la puedo aplicar a eso bueno pues es lo que he hecho aquí también se puede simplificar aquí se ve todavía más claro cuando se ocultan detalles resalta lo importante el caso vacío que por simplificación el caso de a a s como lo demuestro por simplificación y a la simplificación que tengo que añadirle lo que le tengo que añadir es el lema que estoy demostrando pero aplicado a ese eso es aplicado al resto eso esencialmente lo que en las demostraciones anteriores era la hipótesis de inducción bien y terminamos como siempre viendo la equivalencia del con con funciones del sistema lean también tiene un operador predefinido también con el doble más que es equivalente al con que acabamos de definir pero para usarlo hay que importar la librería de lista y abrirlo por eso es por lo que al principio del fichero he puesto estas dos y una vez que lo tenemos pues se puede evaluar mirad que cuando se evalúa bueno pues ya está el 1, 4, 2 bien vamos a hacer como siempre para que resalte la importancia ¿qué pasaría si no hubiese abierto el espacio de nombre? bueno lo vengo aquí lo intento evaluar y sí funciona porque está aquí pero ¿qué pasaría? bueno y lo mismo con las demostraciones pero ¿qué pasaría si no hubiese importado la librería de datos? vengo aquí también dice bueno parece que no es necesario bien vamos a ver esto lo dejo igual y también estaría la posibilidad de hacer demostraciones pero la primera demostración sería esta ya veis que me está dando fallos no lo encuentra digo bueno ¿cómo que no? le digo busca busca en la librería busca en la librería forma de demostrar esto lo está buscando me da tiempo de beber agua mientras la busca bueno y la encuentra dice usa exactamente pero mira que aquí está poniendo list y yo la estoy poniendo sin lista si la cojo veis aquí no funciona ¿por qué? porque le tendría que poner el nombre de la teoría ahora sí pero si quiero que funcione sin el nombre entonces necesito abrir el espacio de nombre abrir el espacio de nombre es lo que me evita escribir el list punto bueno y una vez que lo tengo podría también mirar cómo está hecha la demostración es decir si vais a lean me podría hacer directamente con escape punto aquí tengo el lema y la demostración y la demostración por inducción en el primer argumento y simplificar bueno y además veis que pone lo desimétrico ¿por qué es lo desimétrico? porque en el lema los términos de la ecuación están cambiados de orden el s más más t más u ese es nuestro primer término veis que está cambiado de orden por eso de que están cambiados de orden pues se pondría se tiene que poner el simplifica hombre si lo hubiese puesto en el orden en el que lo tiene el sistema es decir si lo hubiese escrito pero en el orden contrario este término lo pongo en la derecha bueno pues ahora lo de simplifica ya no sería necesario sería exactamente ese lema y por último usando la demostración bueno pues también el lema si en lugar de usar el que está en la librería bueno pues también se tiene la demostración por inducción y simplificación bien y con eso terminan las demostraciones esto de aquí lo voy a dejar como estaba y con eso termina este vídeo y eso es todo por ahora